Continúe bendiciendo, hermanos, vamos a pasarle a la hermana Xiomara que quiere decirnos algo que sintió de parte de Dios. Hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. No me acostumbro a pararme aquí para decir esto, pero la presencia de Dios está grande en este lugar. Cuando estaban recibiendo la santa cena, yo estaba ya sentada. Habían ángeles. Habían ángeles cantando del Señor. Yo abrí los ojos para ver quién estaba cantando, pero no había nadie cantando. Pero sí había un coro de ángeles aquí. Estamos bien protegidos con la presencia de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Sí, hermanos, es que hay un ambiente de adoración en esta mañana. La presencia de Dios está en este lugar. Si podemos, vamos a tomarnos otros minuticos más. No, nunca es poco el tiempo para adorar a nuestro Dios. Adórele allí donde está. Adórele su presencia porque Él está aquí. Dice que los ángeles están en el cielo y no se cansan. Y dicen, santo, 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 santo. Y tiran sus coronas delante de Él y se arrodillan y se humillan. Y adoran al Creador del cielo y de la tierra. Lo adoran porque Él es grande. Él lo creó todo, hermanos. Todo lo que estamos aquí, estamos aquí esta mañana porque Él nos convocó a una reunión especial. A un tiempo especial con Él, en el cual su presencia se mueve y nos ministra. No vinimos aquí a una convocación de un cine o una asamblea para sacar candidatos. Vinimos aquí para que su presencia se adoministe. Y para adorar y exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor en su vida. Levanta sus manos, levante su voz al Señor que es la gloria. Levanta sus manos, levante su voz al Señor que es la gloria. Levanta sus manos, levante su presencia porque tiene hambre y sed de ti, Señor. Hemos venido con una necesidad en nuestros corazones de lugar de ti. Y queremos salir saciados de aquí. Queremos salir llenos de ti. Queremos salir con una expectativa clara de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Queremos que tu gloria Se haga presente aquí Que lo que tú tienes en el cielo Señor Lo hagas en este lugar Lo hagas en la iglesia Que tu gloria se vinile Tu gloria vinile en este lugar Lo que tú tienes en el cielo Hago aquí Señor Se haga real Se manifieste en nuestros medios Se manifieste en nuestra vida Se manifieste en nuestra familia Se manifieste también En este lugar de forma Y el Dios Te adoramos Señor Aleluya Santo como eres Señor Precioso Señor Aleluya Gloria como hombre a Dios Aleluya 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 Hoy quiero Hoy quiero hablarles de un poder Un poder que es más grande que un terremoto Un poder que es más grande que un tsunami Un poder que es capaz Fue capaz De entrar En una tumba Con una piedra que pesaba dos toneladas Y un cuerpo que estaba allí muerto Hacía cuatro días El cuerpo estaba muerto Y todos nosotros entendemos y sabemos Que la carne se descompone Y la sangre se vuelve plasma ¿Eh? Y la célula se muere El cerebro se muere Ese poder pudo entrar por dentro de esa piedra Atravesar esa piedra Entra por dentro de esos mantos Envuelto todo el cuerpo Pudo entrar por dentro de esos mantos Y sin romper esos mantos Pudo darle vida a aquel cuerpo Pudo levantar a esa persona Que es la esperanza del cristianismo La única esperanza para los hombres Pudo sacarlo de ahí Y dar de vida Y presentarse Con más de cuarenta días Delante de toda la multitud Mostrando que Él vive Y vive para siempre Y que está a la diestra de Dios Por eso vamos a darle a oración Amigos hermanos No nos podemos cansar No nos podemos cansar Porque la tumba Está vacía La tumba Está vacía La palabra de Dios dice En Romanos 1.16 Romanos 1.16 Te adoramos Señor Te adoramos Señor Aleluya Es que es tremendo Cuando usted se pone a pensar eso hermanos Un cuerpo muerto Es como si uno pusiera una cámara Pero en retroceso El cuerpo va descomponiéndose De verdad Y la vida entró a través del Espíritu Santo Y ese cuerpo muerto comenzó a revertirse Parece una locura hermanos No hay entendimiento humano para ver eso hermanos No hay entendimiento humano No lo podemos entender con nuestro propio ojo Pero aquel corazón comenzó a latir otra vez La sangre comenzó a bombear otra vez Hermano La carne corrupta se volvió Incorruptible Y la gloria de Dios cubrió Al santo de los santos hermanos Es algo grande Dice Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al crío Si podemos vamos a leerlo todos juntos hermanos Ya lo tienen ¿Verdad? 1.2.3 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y después al crío Pueden sentarse hermanos Si el Espíritu Santo los deja sentarse Amén Da su presencia aquí Cuando era como unos 10 años Cerca de mi casa hicieron una cantera Para sacar piedras para la construcción Y para los ferrocarriles Para todo Y entonces cada sábado Como yo estaba en la casa Yo sentía que Que ponían esos explosivos Y explotaban ¡Bum! Y entonces yo siempre más o menos Sobre las 10 de la mañana Siempre me paraba a mirar para allá Porque era bien lejos Pero se veía el humo así Y la explosión tan grande Y yo decía ¡Wow! ¡Qué clase de poder ese! ¡Qué grande! Hermanos Nosotros los cristianos Fuimos investidos Con un poder mucho más grande que ese Un poder que es capaz de dar vida Como estamos hablando Y simplemente si tomamos el cristianismo Solamente la palabra Solamente la palabra Es Nos quedamos como una religión Nos hacemos religiosos Nos hacemos religiosos Porque el cristianismo tiene otra parte Que no la puede entender el mundo Pero es la parte que va a ver el mundo Porque generalmente Al mundo tú le puedes decir Romanos Dice esto Pero cuando ellos lo ven ¿Eh? Cuando ellos lo ven en su propio cuerpo Cuando ellos ven ese poder actuando Entonces Es que Ellos Caen de rodillas Y la Biblia está llena de ejemplos de eso ¿Verdad? En En Roma En todas estas iglesias Donde Se había Empezaron Los primeros cristianos El 60% De los cristianos Eran esclavos ¿Ustedes sabían eso? O sea Había muchos judíos Judíos casados con griegos Judíos casados con romanos Así Gentiles solamente Pero también había muchos esclavos Roma tenía alrededor De 6 millones de esclavos O sea Cada ciudad Cada lugar Donde ellos llegaban Y conquistaban Tomaban a las personas de esclavos Todos han visto las películas De los gladiadores Eran esclavos No eran libres Ellos no podían salir de ahí Y decir Ya yo no voy a pelear más Eran esclavos Eran esclavos Eran esclavos Y estas personas No tenían derecho A nada Un esclavo no tiene derecho A nada Estos esclavos no tenían Derecho No podían ir Al médico Como vamos hoy No tenían Medicaid No tenían No tenían No podían No tenían derecho De mandar a sus hijos A la escuela Ni si No sé si tenían hijos O si se podían casar Uno con otro Quizás hasta eso Se lo tenían prohibido No sé Ha pasado mucho tiempo Estos esclavos No tenían derecho A salud No Se enfermaban Tenían que curarse Ellos mismos No tenían derecho Ni siquiera A quejarse Pero cuando ellos Oyeron De este Jesús Cuando ellos Oyeron Que Jesús En Isaías 51 Dijo Dijo El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me han ungido Para dar Vida ¿Verdad? Y para proclamar El año De la buena Voluntad Del Señor Dar libertad A los cautivos Ellos dijeron Aquí hay una esperanza Aquí Hay esperanza Para mi vida Porque yo estoy preso Yo estoy esclavo Pero hay esperanza Para mi vida Estas personas No podían No podían Ni siquiera Tenían acceso A lo más mínimo Que podía tener El desarrollo De Roma Mientras un rey Estaba gozando En los más ricos Manjares Estas personas Estaban comiendo Lo mismo Lo que sobraba De la mesa De sus amos Comprenden Es terrible Verse en esa situación Y aún por mucho Que nosotros Tratáramos de explicarlo No lo hemos vivido No lo hemos sentido Amén Y Estas personas Jesús Llegó a su vida El evangelio Que es buena Nueva Llegó a su vida Como La gran solución Que ellos no tenían ¿Por qué? Porque ellos vieron Allí en Jesús La posibilidad De ser sanos La posibilidad De cuando su dolor Crecía Y crecía Y crecía Dentro de ellos Poder hablar Con él Y tener la solución La posibilidad De que si Estaban en una situación Bien embarazosa Podían ver Un milagro De Dios ¿Comprenden? Ahora nosotros Han pasado Dos mil años Y la vida Ha cambiado Y es diferente ¿Comprenden? Pero Jesús Sigue siendo Jesús El poder De Dios A través del Espíritu Santo Está ahí Y muchas Iglesias Hasta Hoy Ni siquiera Han leído Que Que el Espíritu Santo Vino El día De Pentecostés Para darle Poder Y que ese poder Está En cada uno De nosotros Nosotros O están Esperando A que el pastor Ponga la mano O un siervo De Dios Ponga la mano Sobre ellos Y no le digo Que es bueno Pero El poder Está en usted El poder El poder Es poder Es Dios Está derramado En cada uno De ustedes A través Del Espíritu Santo Nosotros No lo tenemos Porque no somos Nada Pero es El Espíritu Santo En cada uno De nosotros Somos Templo De Dios Somos Templo De Dios Es importante Hermanos Y nos Vamos Olvidando Y nos Vamos Olvidando Que estas Son las Señales Que seguirán A los que Creen En el Nombre De Jesús Y que Sin señal Está muerto Un faro Sin señal Se imagina Usted Una noche Oscura Y no hay Faro Se imagina No hay No hay No hay señales No hay señal Tú Eres la señal En este mundo Nosotros somos La señal En este mundo ¿Verdad? Tenemos que llevar Porque está El poder Del Espíritu Santo Para sanar Para libertar Para dar vida Guadmaní Es un libro Precioso Que a mi me encanta Habla Que ellos Él es chino O fue chino Porque ya murió Pero ellos Fueron con cinco Jóvenes A una isla Que tenía Como unos Seis mil Habitantes Ustedes saben China tiene Muchas islas Como Miles de islas Pequeñas Y fueron A predicar allí Y en esa isla Había un ídolo Que lo sacaban Una vez al mes Y le daban Como una procesión Y lo llevaban Así Y cada Vez que sacaban Ese ídolo El día Era el día Perfecto No llovía Buen tiempo Maravilloso Y ellos Achacaban Que la paz De aquel pueblo Y todas Todas las bendiciones Y los días De lluvia Y de sol Era por aquel ídolo Y todos adoraban A aquel ídolo Las seis mil casas Que habían allí Adoraban A aquel ídolo Y cuando llegaron Allí Lo querían Botar Porque no querían Ya ellos Tenían su propio Dios Pero ellos Oraron Y había uno Que estaba recién Convertido Y oró a Dios Y le dijo Bueno pues Si esto es así El día Que vaya a ser La procesión Ese día Va a llover Y se metieron En ayuno Y en oración Y ese día Cuando estaban Desayunando Comenzó A caer lluvia Y comenzó Un torrencial Aguacelo Se empezaron A convertir Las personas Porque empezaron A ver Que ese no No era El Dios verdadero Se habían equivocado Luego los ancianos Dijeron No es que Nos equivocamos De día Faltan cuatro días Volvieron a hacer Lo mismo Al cuarto día Otro aguacero más Todo aquel lugar Se convirtió En cristianismo Comprenden Porque Las señales Ese poder Que el Espíritu Santo Administrado En cada uno De nuestras vidas Es lo que puede Darles vida Es lo que puede Complementar Esta palabra De Dios Puede Complementarla Porque sin esto Ella Ella necesita Ustedes saben Hay tantas Religiones Tantas religiones Que son Simplemente Palabras Palabras Escritas Por alguien Pero carecen De poder Carecen De poder Y el cristianismo Tiene esto Este poder Y Muchas veces Uno no sabe Uno ve Debates Entre cristianos Y ateos Y no sabe Como Estas personas Van a A ganar Este debate No Los cristianos Van a ganar Este debate Hermanos Pero Es porque No han experimentado Que hay un poder Sobrenatural Que está Sobre tu vida Y ese poder Puede cambiar A esa persona Puede transformar A esa persona Ese poder Puede entrar Al maduro corazón Transformarlo No importa Que sea de roca O de lo que sea Dios cambia Ese corazón Puede Derribar Los argumentos Que hay en la mente De las personas Las personas Mientras van creciendo Van creándose Sus propios argumentos De la vida Su propia Conmovisión De las cosas Y dicen Esto es así Y así Pero todo eso Cae al piso Cuando el Espíritu Santo Penetra Rompe todo eso Derriba todo eso Y aquello que tu pensaste Por tiempo Que era verdad Cuantas personas Se han muerto Pensando en algo Que ellos creen Que era verdad Y al final Te das cuenta Que es mentira Comprenden Porque se caen Los argumentos Se cae todo aquello Hermanos Al piso Amén Entonces La palabra Hermanos Es la palabra Poder Esta palabra Es la misma Que en Hechos Dice Pero recibiréis Poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y esta palabra En griego Es Dunamis Que es de donde Viene la palabra Dinamita ¿Saben lo que es Una dinamita? TNT Gloria a Dios ¿Saben lo que es TNT? ¿Verdad? Lo que provoca Una carga explosiva ¿Verdad? Para romper La roca Para romper Bueno Se utiliza para bien Y para mal ¿Verdad? Es capaz De romper Entonces Esta palabra Significa Poder milagroso Significa Fuerza Significa Ímpetu Significa Hermanos También Potencia Y significa Potestad O sea Sobre tu vida Hay una potestad Mucho más Poderosa ¿Comprenden? Dentro de ti Hay una potestad Mucho más poderosa Que la que está Allá en el mundo O sea Hay poder Del Espíritu Santo Para que tú hagas Su obra ¿Comprenden? Entonces Esta palabra Dunamis Es Yo lo veo así Como una gran Yo no sé si es que Tengo en mi mente Esa como visión De esas explosiones Que yo veía ¿No? Pero Pero tengo eso Que es como un gran poder Que es capaz De transformarlo Todo Una gran cantera Llena de roca sólida Es capaz De romperla De romperla Hacerla Pedazos Es capaz De No hay un lugar Donde no pueda entrar Y romper Y quebrantar Y ese es el papel Del Espíritu Santo En esta tierra Él es El sustentador De la creación Sustentador De la creación Tú estás aquí 200 huesos Te levantaste hoy Se unieron Con 15 o 16 Ligamentos Con 5 o 16 Músculos Que tiene cada Uno de esos huesos Porque Él Lo permitió Te está Te ha Has sabido Cuántos bocados De aire Has respirado En este día Él Te lo proveyó Antes que tú nacieras Ya te lo había Proveyó Te lo proveyó Entonces El Espíritu Santo Tiene poder Él es sustentador No hay nada No hay nada En la creación Que se salga De sus manos Todo está Bajo su control Bajo su dominio Y ese Espíritu Santo Está dentro De quién De nosotros ¿Verdad? Pero recibiré El poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo El día De Pentecostés ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Aquella viuda No tenía El Espíritu Santo Aquella viudita Y dijo Ya Hoy Me como Mi última harina Y mi último pan Pero vino El que tenía El proveedor Del Espíritu Santo El que andaba Con el que Tiene el poder Para sustentar Y ayudar Y vino Y se presentó Y le dijo Yo si tengo Yo si tengo Tú no tienes Pero yo tengo Para darte Y mientras estuvo allí No hubo Necesidad Yo no sé ¿Cuál es la necesidad De cada uno De nosotros Si es que Falta de trabajo O está pidiendo Una petición Hace tiempo ¿Verdad? Ahora yo si sé Que el poder Que está en nuestra vida Te va a sustentar Te puede ayudar Te va a dar Esa respuesta Te va a dar Esa respuesta Hermano Yo estuve Cuando recién convertido Ustedes uno cree Que Dios es microondas Es rápido Y llevamos una semana Comiendo arroz Y queso frito No había más nada En mi casa Arroz Y queso frito Y un sábado Yo dejé el trabajo Y me fui A pescar Me metí Toda la mañana Hasta las 3 de la tarde Tirando tarraje No cogí un pescado Llegué a mi casa Muerto y cansado A comerme mi arroz Y mi queso frito Cuando descansé un poco Ya era casi de noche Y le dije a mi sobrino Vamos a otra vez A otro lugar Y volví a tirar Muitarraya Y volví a tirar Muitarraya Y cuando veo así Había acabado De sacrificar Una vaca Y cogí Y picamos Y picamos Y picamos Y íbamos como mulo Así cargados Ese día Hubo fiesta En la casa ¿Comprenden? Porque Dios Es sustentador Cuando Dios Lo ha dejado Sin comer Cuando usted Se ha quedado Sin comer En los años Que usted lleva De cristiano Cuando se ha quedado Sin pagar Los biles ¿Eh? ¿Cuándo se ha quedado? Dios dice Tú me das Y yo te doy Y es fiel Y es fiel A Dios Tú le das Con una cuchara Y él te da Con una pala ¿Verdad? Amén 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 O sea Cuando tú le pides A Dios Él es poderoso Para hacerlo Mucho más abundante Mucho más grande Mucho más poderoso ¿Comprenden? Dios es poder Hermanos Dios es poder Y quiere manifestar Su gloria Sobre su pueblo Quiere que su Que su iglesia Es una institución Diferente Un lugar Donde se vea La gloria Un lugar Donde Donde las personas Los enfermos No tienes Que tú Estás gastando En el Medicaid ¿Verdad? No tienes Que tú Estás esperando Que un bill Venga a tu casa De cinco mil O siete mil pesos Hay una solución Hermanos Está ahí En el Espíritu Santo Cerquita de ti ¿Eh? No vale nada Es gratis Lo que pasa Es que si nosotros Vamos a una vidriera Y hay un par De zapatos De doscientos pesos Y otros que son regalados ¿Cuál es el que queremos coger? El de doscientos pesos ¿Qué cosa más grande? Había un hermano Que puso En su casa Se regalan coles Nadie venía Y el que venía Decía Seguro es que están Podridas Y las apretaba Seguro es que Es que tienen gusanos Y las apretaba Hermanos Y si él las pone A cinco pesos O a diez pesos Todo el mundo viene Y las compra Pero es regalado El Espíritu Santo Es regalado Es regalado Ese poder Es regalado Utilicemos ese poder Para que los ciegos Vean Los oros Oigan Una vez Yo fui A un hospital La tía Y mi esposa Estaba enferma Y había Allí una persona Los médicos Habían ido A ver una novela Y una persona Y una persona Se había Muerto allí Y yo llegué Y oré Por ella Y cuando llegaron Los médicos La persona Estaba viva Yo no lo puedo hacer Pero los médicos Pero cuando llegaron Los médicos Ya estaba otra vez Corazón andando Y el otro jueves Le dieron el alta ¿Cómo es posible Que un muerto? Porque muchas veces Oramos hermanos Y ustedes saben Hay milagros Que son al momento Pero hay milagros Que son progresivos Salidas progresivas Y entonces En ese tiempo Usted le está dando La gloria A la medicina O corre para el médico ¿Eh? Y Dios se está diciendo Espérate un poquito Porque ya oraste Ya oraste Vas a ser sano Vas Ya fuiste sano ¿Comprendes? Pero tú te desesperas Tú te desesperas Lógico Tenemos el dolor Tenemos el problema Yo entiendo Somos seres humanos Pero Dios tiene la solución Cuando tú oras Dios tiene la solución Muchas personas Están endeudados Metiéndole Al ¿Cómo se llama? A la tarjeta de crédito Metiéndole a la tarjeta de crédito Dios es la solución Cuando Dios te ha dejado Sin sustento Cuando tú te has quedado Sin un asiento Donde sentarte O en una cama Donde acostarte Cuando tu carro Te deja botado Sin que Dios No tenga una solución Para tu problema Yo no sé Pero mi carro Lo guarda Dios Si se rompe Yo oro Y si Dios quiere Que ese problema Que tiene Se ha arreglado Se ha arreglado Por un mecánico Amén Amén Pero nunca Dios te va a volver Así Como un loco Ahora se me rompió Mi carro Ahora que yo voy a hacer No hermanos No Hay solución En Dios Dios sustenta Dios sustenta El Espíritu Santo Es capaz de sustentar Hasta tu carro Es capaz de sustentar Tu casa Es capaz de sustentar Tu familia Es poder Es poder Es dinamita Que cada uno de nosotros Tenemos en nuestra vida Muchas veces yo veo No levantamos las manos No levantamos las manos Estamos adorando a Dios Al creador del cielo Y la tierra Yo los veo Y yo digo Wow Es que no te das cuenta Que ese poder Está dentro de ti No te das cuenta Que es también Un poder Un poder Que no te deja tranquilo Que te hace Santo mi Dios Pervoroso Pervoroso Amén Y no es porque Tu seas latinoamericano Y seas picante No No es por eso hermanos Es por el poder de Dios Que está en nuestra vida Amén El poder de Dios Ustedes saben Esa historia Me gusta De cuando Pablo y Sila Estaban en la cárcel Presos Presos Empezaron a cantar himnos Empezaron A adorar a Dios Y dice que vino Un gran terremoto Dice la Biblia así Un gran terremoto Y las puertas Fueron abiertas Que lindo Los cerros Los cerros Los Estos de los Los grilletes Se soltaron Hermanos Dios tiene poder Dios tiene poder No sé Cuál es El El grillete Que está atando Nuestras vidas Yo no lo sé Quizás Hay vicios Quizás Puedan haber vicios Quizás Ha estado Luchando con algo Por año Y por año Y en un tiempo Vences Y en otro tiempo Vuelves a caer Hermanos Estoy seguro Que no ha exclamado A la persona A la persona Correcta Ese poder Está en ti Es el Espíritu Santo El que te da poder Para tu vencer Ahorita decía Jacqueline algo Y es que Dios Líbrame del mal Dios puede Librarte del mal Dios puede Librarte De ese problema Dios puede Librarte Usted sabe Todos nosotros Vinimos por esa carretera Cuánta posibilidad Había de un accidente Cuánta posibilidad Había de que no Llegáramos aquí Cuánta posibilidad Hay cada día Cuando vamos al trabajo Regresamos Y el Espíritu Santo Te guarda